La misma A ver guardas a ver todo el mundo con esos manos arriba Vamos a divertirnos ¡Vuelen! Mi tanto amor te dio todo de mí Te entregue el corazón a cambio de uniridad Y no te guardo el rincón, no tiene caso sufrir Si se acabó el amor, es mejor verte partir La vida me enseñó que aferrarse no conviene Y si se ama de verdad, no hay que dar hasta que duele Por eso hoy te dejo libre, aunque nunca vuelva a verte Y aunque este adiós me está matando De los dos el que más pierde Eres tú porque no hay alas amor en otros brazos Ni calor en otros labios Por eso hoy te dejo libre Y te deseo muy buena suerte No se te olviden decirte Que aferrarse no conviene Y si encuentras amor y te causan dolor Hay que aprender a decir adiós Hay que dar hasta que duele La vida me enseñó que aferrarse no conviene Y si se ama de verdad, no hay que dar hasta que duele Por eso hoy te dejo libre, aunque nunca vuelva a verte Y aunque este adiós me está matando De los dos el que más pierde Eres tú porque no hay alas amor en otros brazos Y calor en otros labios Por eso hoy te dejo libre, aunque te deseo muy buena suerte No se te olviden decirte No se te olviden decirte No se te olviden decirte Que aferrarse no conviene Hay que aprender a decir adiós Hay que dar hasta que duele ¡Oye! Son las pasanetas y voy caminando tientas No sé en dónde estoy, no sé a dónde voy Yo soy mi balerino, solo por pintar mi abrigo Alguien que nunca me amó, mi corazón me parte a dos Y a mí me di vueltas y vueltas, es tan solo me rienta Todo es calma y no hay tormentas, pero es un extraño que me hiera Así que síganme más y raza Sigo perrada esperando que vuelvas Perdón la calma y es que me has espantado Es que tan solo sin ti me revienta Es que daría todo porque vuelvas, es que por más que intento Vivir sin ti no puedo, que alguien igual sí vuelva Y vueltas y vueltas ¡Llévales! ¡Llévales! ¡Fuquela! ¡Llévales! ¿Quién igual sí luego! ¡Llévales! Música Mi vueltas y vueltas, estar solo me rienta Hoy todo es calma y no hay tormentas Pero te extraño que me hieras Sigo en mi rato esperando a que vuelvas Perdón la calma y es que me haces falta Es que estoy solo sin ti me revienta Y es que daría por qué vuelvas Y es que por más que te vives en mi rato Ya te digo en desigualdad 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! Sé que podría ser la suerte que tú y que podría olvidarte Pero ha pasado ya bastante tiempo y no hago otra cosa más que recordarte Alguna vez pensé que podría hallar a alguien como tú en otro lugar Pero ya busqué solo, encontré soledad y un vacío que aún no sé cómo llenar Y me cuido que tengas oído de tu dulce amor Y me cuido que pueda llenar el vacío de mi corazón Necesito de ti, de tu forma de amar Me hace falta tu amor, porque no se olvida Necesito de ti, para sobrevivir Desde que tú no estás, no he vuelto a ser feliz Y no se falta tu amor, no lo puedo pegar Y no se falta tu amor, no he vuelto a ser feliz Y ese grito no se oye ¡Suscríbete al canal! Pero ya busco solo en contra de soledad Un vacío que a uno si no pueda Y no entiendo quien tenga sonido Y no entiendo quien pueda llenar El vacío de mi corazón ¿Cómo dice? Necesito de ti para sobrevivir Me falta tu amor No lo puedo negar Necesito de ti para sobrevivir Yo que le contó la raza de Monterrey esta noche sea algo para recordar, racita Te voy a pedir un favor Si no te encuentro, mírame en la cara No quiero que sienta vergüenza No quiero bajar esta mirada No cuenta pasión de los ojos A nadie debe contar nada Él no tiene por qué darse cuenta Y un tema es con él Y se escucha Y no te vayas a olvidar No te llevo a dejar todo el amor Sabiamos que terminaría Que pronto llegue al final No te vayas a olvidar Porque ese amor es para que volar Y guardame En lo más hordo de tu corazón Llévame, como te llevo a donde voy Recuérdame, y no me vayas a olvidar Eres lo mejor que te ha pasado Nunca te voy a olvidar No punde a paso entre nosotros A nadie le importa nada Él no tiene por qué darse cuenta De que vayas con él no vas Sabiamos que terminaría Y pronto llega el final Pero no vas a olvidar Porque este amor es para tu lugar Y guárdame En lo más justo de tu corazón Llévame O te llevo a donde voy Recuérdame Y no me vayas a olvidar Eres lo mejor que te ha pasado Nunca te voy a olvidar Dime que hiciste Pero no te voy a olvidar Y este avión nos pone tristes Este avión es para recordar ¡Suscríbete! 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 De lo más hermoso Los que hay estas cosas Que me ganan recordar Ahora voy a marcharte Tú lo decidiste No me alegro conocerte, decirte ¿Cómo dice raza? A ver la raza que está de aquel lado, ¿qué onda arriba? Veréste donde estés Yo te juro que no Si no tienes amor Pa' mí no me importa Quiero a morir Sobre todas las cosas ¡Oye! ¡Los manos arriba, raza! ¡Ánimo! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Fue! ¡Los manos arriba, raza! 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 No sé si no te decí de ver que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo loco Si no me decís que tú Si no tienes amor Para mí no me importa Yo quiero aplaudir Solo de todas las cosas Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y eso va para toda la raza que no sabe olvidar ¡Ale! ¡Ale! Oh, no puedo olvidarla Si, 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 si quedo una pala Como un reto que dentro de mi alma Porque en el corazón de mi vida Con otras canciones puedo arretar Por las manos en tus vidas Nos hemos vivido y nos guiamos a extrañar Como un reto que no es tan grande Y a tu lado he perdido Solo que ya no me di tus sueños Nada me falta vivir cuando el mío Por aquel estar conmigo He perdido todo, va siendo vacío No voy a sorprendernos Si estés del aire en mi medio borriste ¿Cómo dice? Que estoy muy bien loco Porque me dijo que solo lo entiendo Volaré para olvidarla, yo subio para recordarla No entiendo Y todo la recuerda y mi mente lo consiguió ¿Por qué no te cuellas a dónde pudo irse? Porque soy bueno loco, porque me dijo que solo lo entiendo Y todo la recuerda y moré que no estoy por verla Se acercaron dos minutos, pasaban algo no tenerla Volaré para olvidarla, yo subio para recordarla Lo entiendo Oh, 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 oh Y todo la recuerda y mi mente no coincide Ahora ustedes Porque me estoy volviendo loco Porque me dejó tus ojos Lo entiendo Y todo la recuerda y mi mente no estoy volviendo loco Y como dice Porque me estoy volviendo loco No la haré para olvidarla Vivo para recordarla Lo entiendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y vamos a seguir con esta rola En los temas bien románticos de la firma Carta la gente enamorada Se van a sacar encendedores Va la raza con las manos arriba Son noches sin estrellas Y los días que no acaban Los ojos que no miran Y los ojos que no miran Más allá de la planta Una cara que no vea Yo recuerdo que me mata Y un amor que ya no muere Es lo que tengo aquí en el alma Una historia escrita en medias Una voz que es quebrajada La voz que es quebrajada Tampoco las destrezas Que se agolpan y demás Una sonora que se ofende Que me sigue en todas partes Mi corazón hecho en pedazos Es la que tú me dejaste No tengo más de dolor Y de su mundo pierdo ¿Qué pasará tú? Mi vida si estás conmigo ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Debo olvidar? Pero no lo comprobaré ¿Qué pasará tú? Mi vida ya la tienes ¿Qué pasará tú? Mi vida si estás conmigo ¿Qué voy a hacer con las cosas que aún te prometimos? ¿Qué pasará tú? Ya te pasa más nada La trama de soledad y vida ¿Qué pasará tú? Te necesito Sí, sí ¿Qué pasará tú? ¿Qué pasará tú? Y no vuelves contigo No tengo más dolor Mi vida si estás conmigo ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Qué pasará tú? No lo comprobaré ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con los sueños que aún no compartimos? Para el arreglar y volver a apostar Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin herida Podría perder entre sus brazos otra sanidad Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer Ojos cerrados aunque vayas a un abismo Podría perder hasta el orgullo por ser feliz en los sueños Que no daría por el placer de amar a una mujer ¡Y ese grito! ¡Gracias! ¡Gracias! Y volver a apostar Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin herida Podría perder entre sus brazos otra sanidad Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!